¡Suscríbete al canal! Unas cosas por internet Para jugar y resulta que Pues no tengo permiso De gastar nada por el momento De mi tarjeta así que Empecé a ver el color rosita y dije ¡Wow! ¿Qué tal si hacemos Un día Viviendo como Barbie? Y pues obviamente voy a romper la regla De no gastar nada así que pues Bueno chicos en lo que Apagamos la tele He preparado mi teléfono He preparado bien mi tarjeta Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a vivir durante 24 horas siendo como Barbie ¿Qué vamos a hacer? No lo sé chicos ¿Qué hace una Barbie aparte de ir de compras Y comer cosas súper ricas Y pues aparte de tener una mansión Que pues esta no es ninguna mansión Así que pues también vamos a poner Una mansión allá En el fondo o no sé Si en la playa, no sé dónde poner Una mansión chicos, si en la playa o allá Yo creo que la voy a terminar poniendo allá Si no pues ya al final me decidiré Por la playa Así que pues es hora de ir a comprar La ropa, los accesorios Y buscar un perrito Porque Barbie tiene como mejor amigo Un perrito Que no me acuerdo cómo se llama También tenemos que buscar un vehículo ¿Qué vehículo usaría Barbie? Aparte de un auto rosa Uy, dan miedo a los vecinos chicos Dan miedo a los vecinos Vienen con una cara de enojada Que da miedo Me voy a poner la limusina rosa Porque pues a Barbie le encanta el color rosa Y la señora enojada se va a ir con nosotros chicos No pasa nada Yo me voy a comprar mi ropita Y espero que me quede súper súper genial El outfit de pues de Barbie Ya que jamás me he vestido como Barbie Yo creo que aparte de pues Comprar comida así súper rica Voy a comprar comida de color rosa Porque a Barbie le encanta el color rosa Y es el color que más usa Así que pues bueno Terminando de comprar toda la ropa No sé qué cosas me voy a poner La verdad es que estoy nerviosa No sé cómo vestir Ay miren hasta mi camisa está triste Porque no sabemos cómo vestirnos Así que pues chicos Deseadme suerte Ya estoy completamente lista Por aquí por atrás encontré una ¿Cómo les puedo decir? Creo que se robaron Ah no, no, no se robaron mi limusina Creo que por aquí Pues encontré accesorios también Y es hora de pagar Ahora sí se robaron mi limusina chicos Ahí está pagamos ¿Dónde quedó mi limusina? ¿A dónde se llevará mi limusina? Acá quedó chicos Acá quedó Eh bueno Vamos a recuperarla Antes que nada Porque no sé por qué se llevó mi limusina chicos Pero vamos a recuperarla No quiero Que me la roben tan rápido Que apenas haciendo el reto Eh pues lamentablemente Le vamos a poner Seguro Ahora sí chicos Vamos a terminar de ponernos Las cositas que nos hacen falta Ya que pues tenemos que buscar Alguno que otro accesorio Por ejemplo Al perrito de Barbie Miren aquí tenemos un perrito Ay que guapo A ver ¿Podemos tener otro perrito? ¿Puede haber otro perrito chicos por ahí? Pues he estado buscando otro perro Pero no lo he encontrado En cambio encontré otra mano Ahí no chicos Encontré otra mano aquí No sé si ponerme un accesorio a la cabeza O una bolsa Yo creo que mejor me voy a poner una bolsa ¿Ustedes qué opinan? Oh me encanta Pero no sé si ponerme una bolsa rosa Como esta Y me voy a quitar esta blanca Casi no se ve Pero me gusta Ahora yo creo que sí Nos vamos a poner un accesorio en la cabeza Aparte de estos super aretas chicos Que están super super genial Nos hace falta no sé Uh estos aretas también Están super bonitos Ay no chicos Hay muchas cosas que me encantaría ponerme Para hacer este Definitivamente esto Y ya estamos listas Ahora nos vamos a venir a comprar Una malteada de fresa chicos Una malteada de fresa Vamos Aquí está Eh se me cayó mi Ahí está Les iba a decir se me cayó mi tarjeta de crédito Pero lo bueno es que aún la tengo Pagamos Y ahora sí nos podemos ir tomando Mi tarjeta de crédito Nos podemos ir tomando la malteada Así super super contentas y felices de la vida Ahora qué vamos a hacer No lo sé Quiero mi hermana Barbie tiene hermanas Barbie tiene hermanas Y quiero una hermana Pero no sé dónde conseguir un hermano Para ser Barbie chicos Ah también Nos falta la mansión Y pues tengo que ver cuánto tiempo nos falta para la mansión A ver Ya nos falta super poquito chicos Y yo quiero mi mansión rosa Así que vamos a venir de compras Eh la bebé tiene otra bebé Vamos a venir de compras aquí Eh Pero No chicos Nos falta desayunar Y yo quiero desayunar aquí en el Brooks Dinner No hay nadie Todo el estacionamiento es mío ¿Por qué? Porque soy Barbie chicos Soy Barbie Y todo el estacionamiento es mío Venimos a desayunar Yo quiero un filete Vamos a cocinarlo Se nos va a quemar el filete chicos Qué irresponsables estas gentes Muy muy irresponsables Tienen todo hirviendo Y pues no se va a hacer Me comería Me tomaría un refresco Pero no chicos Yo quiero mi filetito Así que pues Uy Casi me voy sin pagar Barbie jamás se iría sin pagar chicos Ponemos nuestro filetito aquí Y pues a comer La verdad que No sé qué es lo que come Barbie chicos Tampoco Ay Extraño a mis amigas Y pelear con mi archienemiga Ay no chicos Me falta conseguir una archienemiga Que tenga el pelo café Porque yo me acuerdo O negro Ay yo no me acuerdo De qué color tenía el pelo La archienemiga de Barbie Ay Este filete ha estado súper delicioso Así que es hora De irnos Porque nos falta poner la mansión chicos Tenemos que poner la mansión de Barbie Ay no Me ganan los nervios Me voy a venir por acá Porque según yo Se llega más rápido por aquí chicos No sé si estoy bien o estoy mal Pero según yo Se llega mucho más rápido de aquí Sí Se llega mucho más rápido de aquí Ya estaba yo No será por aquí Sí será por aquí Ay no Estoy súper emocionada ¿Qué mansión pondré? La que tiene alberca O la que La que parece como si tuviera una playa No sé chicos No me decido por cuál No me decido por cuál Ya tienes casa Pues adiós a mi casa Ahora quiero esta Quiero esta ¿Cuál ponemos chicos? Esta casi no se pinta de rosa Esta sí se pinta de rosa Pero no se me hace que sea una casa Como de Barbie Y esta no la he visto muy bien Cómo se pone de rosa Así que yo creo que vamos a poner esta Y la vamos a pintar de color rosa Para ver qué tanto cambia Mi coche yo creo que al final Lo voy a tener que dejar hasta aquí Ah si cabe Si cabe Si cabe Si cabe Más o menos Más o menos cabe chicos Más o menos Creo que lo voy a dejar así Ahora vámonos Tenemos que pintar nuestra casa de rosa A ver ¿Qué tanto creen Que se pinte de rosa? ¿Qué tanto creen que se pinte? Se pinta muy bonito chicos Ay me encanta Oh el sofá este Se pinta en las almohadas Me encanta chicos Me encanta ¿Saben qué es lo que nos hace falta también en esta casa? Luces rosas ¿Y cómo las vamos a conseguir? Pues con esto Con los props O drops No sé cómo se les dice ya chicos ¿Qué podemos poner? Yo quiero una casa de muñecas Una casa de muñecas La voy a colocar aquí Pero quiero poner esta chicos Esta es la que No esta no tanto Mejor la quitamos Y colocamos acá No lo sé ¿Qué podemos colocar aquí amigos? ¿Qué podemos colocar? Ahí estoy súper nerviosa chicos No sé cómo decorar mi casa estilo Barbie Las luces Pues Estos son como regalos navideños chicos A ver vamos al Cuarto de arriba A las habitaciones de acá de arriba Yo creo que esta Uy Esta es la habitación más triste Quería entrar por donde no era entrada Esta no es entrada ¿Cierto? Ok Vamos a colocar este Aquí Ok Y ahora luces Aquí ¿Ya están? A ver Las puse muy arriba Creo que las puse muy arriba chicos Si están muy arriba ¿Cómo la...? Ahí está Listo ¿Y ahora cómo las pongo? ¿Las quiero por aquí? A ver ¿Y si le hago así? A ver ¿Cómo le hago? No sé qué falla No sé qué falla chicos A ver Creo que mejor pongo globitos Eh Un globito aquí Las quiero De corazones De corazones A ver Así Ay Me encantan ¿Qué otra cosa podemos poner ya como último? Es que en serio quería yo estas luces Pero no sé cómo colocarlas Así Ahí están Tenemos ahora luces de colores al fondo Pues chicos Pues chicos Yo creo que Me ha encantado ser Barbie Tenemos una super mansión Y pues nada más nos falta conseguir a nuestra archilemiga A nuestras amigas Y pues a nuestras hermanas también Así que yo creo que el reto de hoy Ha finalizado Porque hemos cumplido muy bien el reto de ser Barbie ¿No? Ya está anocheciendo Tenemos nuestra mansión Y es hora de venir a hacer pillamadas estilo Barbie Así que pues chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren los videos Haciendo Barbie en Brookhaven Y nos vemos en un próximo video Adiós